Sí es claro que la ciudad necesitaba, sobre todo, más trabajo en los lugares más difíciles. Y eso se pudo hacer por el compromiso de cada uno, de cada organización social, de cada trabajador, de cada trabajadora, por el esfuerzo de los equipos de salud, pero también de los equipos sociales, de cultura, de la gente que dijo vamos a dedicarnos a llamar a la gente, de recorrer las escuelas, de pensar el futuro, porque lo más doloroso de esto era encontrarse de un día para el otro que no sabíamos lo que venía por delante. Esto no terminó, por supuesto por delante hay mucho por hacer y por seguir cuidándonos, pero sí está claro que ahora podemos mirarlo desde otro lugar, porque estamos con la campaña de vacunación avanzando, porque estamos pudiendo empezar a recuperar muchas de las cosas que habíamos perdido, porque empezamos a volver a tener a los más chicos en las escuelas, en los clubes, porque empezamos a poder tener el trabajo social, que es todo lo contrario al trabajo virtual. Una ciudad es un esfuerzo colectivo. La pandemia nos puso en el desafío de aislarnos de nuestro encuentro. ¿Cuántos mates tendríamos en otra época? Creo que lo del mate lo vamos a tener que sostener por un tiempo largo de no compartirlo, pero en esa figura del encuentro no tengo duda está la nostalgia y a la vez la convicción de que lo que viene y la reconstrucción que viene no se va a poder basar solamente en lo que hicimos antes, pero sí se va a tener que basar en volver a lo mejor que tenemos como ciudad. Este es un tiempo, como le gusta decir a Dante, donde tenemos que sanar, hay que sanar la ciudad, hay que hacer que lo que viene esté más ligado a esa palabra. Y sanar esta ciudad es sobre todo tener un desafío colectivo, que es pelear cada uno de nuestros pibes y nuestras pibas en la ciudad a la violencia. La gran o el gran desafío que tenemos es cómo construimos una red tan poderosa como la que estamos viendo acá para que en ningún rincón de la ciudad se nos escape ningún chico ni ninguna chica de las redes de contención social, públicas, que podamos generar para generar horizontes de vida. Eso es sanar, generar un horizonte de vida. Y si algo también hemos aprendido, y no puedo no citarlo, y perdón, pero es la referencia que creo que corresponde hacer a Hermes Wiener cuando empezó a pensar un Estado que razone más cerca de la gente, en un centro de crecer, en un centro de salud, en un centro de distrito, en la idea de que la cercanía es un valor fundamental. Me atrevo a decir que si estuviera hoy, nos diría también que la gran lección de este tiempo es que las cosas ya no se resuelven verticalmente, no se resuelven con alguien que inventa una política pública y la determina y la hace cumplir. Hoy aprendemos agregando horizontalmente. Esta es una enorme reunión de aprendizaje. Acá no hay nadie que no pueda enseñarle algo a los demás y no hay nadie que no esté en condiciones de aprender algo del compañero que tiene al lado. Eso es, o ese es el sentido de este acto. ¿Para qué los convocamos? Para presentarles una decisión que hemos tomado, que es unificar todos los equipos, recursos y acciones que el Estado Municipal tenga para trabajar más cerca, para trabajar mejor y para poder incluir y cuidar. Es la presentación de un plan ambicioso de inclusión y de cuidado que queremos alcance a 250.000 personas en la ciudad que va a tener una inversión importante en lo que resta de este año de 2.000 millones de pesos, pero que es un inicio que articula todo lo que podamos plantear a todos los niveles de gobierno, pero que sucede en el territorio de Rosario y que entendemos nosotros no puede hacerse solamente desde el Estado. Tiene que ser una red. Una red que multiplique en la ciudad los puntos cuidar que nos permita en cada uno de los lugares donde trabajamos llegar con todo este trabajo integral. Que en cada uno de los lugares donde estemos podamos estar vinculados a las políticas de empleo, a los talleres productivos, por supuesto, a las sanitarias, a las culturales, a las sociales, a las políticas del hábitat. Que tengamos, y esto lo tengamos más claro que nadie, que acá hay la necesidad de ir a buscar expectativas de un futuro distinto para quienes habitan en nuestra ciudad, y eso no se hace solamente con una bandera, eso se hace cuando juntamos, cuando unimos la bandera, cuando construimos un manto que verdaderamente nos una. En esto hemos trabajado mucho con esta idea, centrarlo en una política que se centra en los derechos humanos, en la igualdad de género, en la solidaridad intergeneracional. Hace mucho alguien decía, una ciudad es mejor cuando pueden vivir en ella bien los más chicos y los más grandes. Los más chicos y los más grandes. Todos los demás tenemos que tener ese objetivo. Si vivimos en una ciudad con oportunidades para los más chicos y con respeto para los más grandes, seguramente vamos a vivir mejor. Queremos, ¿podés avanzar, Lauti? No tengo yo para pasar, así que me van a tener que disculpar que pase. Esto lo queremos presentar hoy, el plan Cuidar, lo que denominamos el plan Cuidar. Tiene siete ejes. Esperen que, como me refleja, lo voy a mirar acá. Queremos cuidar el hábitat sustentable. Queremos cuidar la salud y la alimentación. Queremos cuidar el juego, el deporte, el bienestar. Queremos cuidar, por supuesto, la igualdad de género. Queremos cuidar la educación y la cultura, la inclusión socioproductiva, pero sobre todo, y por eso está primero, queremos cuidar los vínculos, la familia, la idea de comunidad. El desafío que tenemos hoy es rearmar un tejido social que está roto por muchas cuestiones, sobre todo por el impacto de la desigualdad, pero que también ahora está roto o afectado por el dolor de la pandemia. Y eso es lo que queremos unir. ¿Qué les vamos a pedir? Queremos pedir que hagamos una gran red. Que nosotros en cada lugar donde el Estado está presente, nuestra red de centros de salud, por supuesto, nuestra red de los centros de convivencia barrial, los polideportivos, cada uno de los lugares donde estamos presentes, los distritos, y ahí pueden ver un mapa, 33 centros de convivencia barrial, 59 centros de salud, los centros de protección, los polideportivos, 51 espacios culturales, los 62 centros de emprendedores y parques huertas, las 84 vecinales, y hasta hoy el relegamiento de 899 organizaciones sociales que muchas están acá, que conforman, y queremos que conformen esta gran red. ¿Qué queremos hacer? Priorizar a las personas que si no tienen un vínculo con esta red estatal y social, claramente no tienen oportunidades, y fundamentalmente los más grandes y los más chicos. Queremos cuidar los vínculos con la familia y la comunidad. Vamos a duplicar el alcance, y lo digo primero, y voy a tratar de pasar rápido, perdónenme, después ustedes van a tener todo el material, de las familias y los niños y niñas que están en nuestras redes de los centros de convivencia barrial. Queremos llegar a la primera infancia, al momento de la vida donde claramente se define mucho del futuro. No todo, porque somos todos con capacidad de sobreponernos, pero sobre todo con los más chiquitos, con la primera infancia, con el momento de la vida en la que todavía no tenemos acceso al sistema escolar, pero muchas de las necesidades culturales, afectivas, sociales, sanitarias, se consolidan. Vamos a triplicar también nuestros profesionales para el abordaje de esas situaciones de vulnerabilidad y restitución de derechos. Está presente en la universidad, va a ser nuestro gran aliado también a la hora de desarrollar este plan en todo el territorio. Queremos avanzar en nuestras propuestas de desarrollo infantil, en las propuestas para los niños de 3 años y también en los territorios de aprendizaje para nuestros jóvenes entre 6 a 15 años. Ese es el otro gran desafío y lo remarco. No se nos pueden escapar los pibes y las pibas y dejarlos a la oportunidad de las economías de la violencia. Ese es el gran tejido que tenemos que sanar en la ciudad. Es el que leemos día a día con dificultad. Es el que queremos que no suceda más. Vamos a trabajar y voy leyendo. El lanzamiento que está haciendo el Intendente de la Ciudad de lo que denominan Plan Cuidar, como decía Agustina, una inversión de 2.000 millones de pesos.